Bueno, tardé bastante, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cool Mods, al primer episodio de 2023, y el episodio número 78. Hoy vamos a estar hablando de Urbicide, creo que es la mezcla de las palabras urbano y homicide, o urban homicide, mejor dicho, que sería homicidio urbano. Fue creado por Forcete, espero estar pronunciándolo bien, y fue lanzado a Mod Database el 19 de junio de 2022. Vamos a empezar hablando de la historia del mod. La historia es simple pero funciona, ahora la vamos a ver en más detalle. Sos Bruce, un hombre con entrenamiento militar que durante la invasión de Zen se encuentra atrapado en uno de los depósitos que supervisa. Ahora tenés que escapar y llegar al departamento cerca del hospital donde se encuentra tu prometida Rebecca, peleando contra alienígenas y humanos por igual. Lo primero que vemos al iniciar la campaña es un texto explicándonos la situación actual del protagonista. Anderson salió hace un par de horas, pero desde entonces que no sé nada de él, espero que esté bien. La puerta al depósito se trabó por unas ondas expansivas cercanas, así que hicimos una escalera improvisada apilando un montón de porquería, para poder acceder a la ventana de arriba. Una tarea peligrosa, pero necesaria, si es que queremos salir de todo este lío. Decidí quedarme aquí en caso de que alguien quiera contactarnos. Hasta ahora no he escuchado nada. Aparentemente hubo una especie de invasión... ¿alienígena? ¿Yo qué carajos sé? Anderson y yo lo escuchamos en la radio. Una constante balacera y bombardeos vienen llenando el aire hace un par de horas. Suena como un infierno afuera. Mi prometida está escondiéndose en un departamento no muy lejos del hospital local. Necesito llegar allá, encontrarla e irnos al carajo. Esperemos que mi entrenamiento militar de hace unos años todavía siga fresco en mi mente. Y de esa manera comenzamos el mod. Ahora ya con la historia clara, podemos empezar a hablar de la jugabilidad. La jugabilidad tiene un buen balance entre tiros y puzles. No hay demasiado de ninguno de los dos. Los encuentros con enemigos a veces sufren un poco por la anchura de algunos mapas dejando desconcertada la inteligencia artificial o dando mucha libertad al jugador para atacar a distancia sin arriesgarse. Pero por lo general, es más que aceptable. En cuanto a los puzles, son de la clase que me gusta. No hay que romperse el cerebro, pero tampoco subestiman tu inteligencia. Si pensás un poquitito, vas a encontrar la solución a todos sin necesidad de una guía. Algo que el mod utiliza muy a su favor son los mapas. Los mapas se ven muy bien estéticamente. No suelen verse seguidos mapas puramente urbanos en Half-Life o sus mods. Como los depósitos, la calle de una ciudad, la alcantarilla de dicha ciudad, un hospital y un edificio de departamentos. Siempre en los otros mods o en los juegos vanilla estás en un laboratorio o en zen, así que es un cambio refrescante. Tiene secuencias muy bien logradas donde se ve bien la pelea entre los EQ y los alienígenas. Además de la destrucción que estos dejan en su camino. Se nota mucho lo que dice el texto del principio, que ahí va la acera y bombardeos hace horas. Se nota el desgaste que está sufriendo la ciudad donde pasa este mod a causa del enfrentamiento entre los humanos y los alienígenas durante la invasión. Una cosa del mod que no me quedó muy clara es que nunca entendí el motivo por el cual los EQ atacan a Bruce. Lo entendería si Bruce fuera parte de Black Mesa, pero al parecer ese depósito para el que trabaja nada tiene que ver ni está afiliado con el centro de investigación. Esto puede ser un error de mi parte, pero no recuerdo que los EQ mataran civiles sin motivos en el Half-Life original. Solo mataban a quienes trabajaban o se encontraban en Black Mesa. Si con esto me estoy equivocando, háganmelo saber en los comentarios. Porque realmente yo tengo entendido que solo mataban a los empleados de Black Mesa o a la gente que haya sido testigo de la cascada de resonancias. Y hasta donde yo sé, el protagonista del mod, Bruce, no es más que un tipo común con entrenamiento militar que se encontraba trabajando en un depósito durante la invasión. Es decir, ninguna conexión con Black Mesa. Dejando de lado ese pequeño detalle que más tiene que ver con la narrativa que con la jugabilidad, voy a mencionar algunas cositas que dañaron un poco la experiencia que tuve con el mod. Que siguen siendo detalles algunos y otras quizás son graves, según como lo vea la persona que esté escuchando. Bueno, la primera es que la batalla con el Apache es un poco fácil para ser un jefe final. A ver, no es que derrotas al helicóptero y termina el mod, no es un jefe final en sí. Pero es un poco generoso llamarlo de esta manera inclusive. Pero lo quiero describir así porque es el último enfrentamiento complicado que tenés en todo el mod. Y deja un poco de que desear por la cantidad de enemigos que acompañan la aparición del Apache y porque este helicóptero en particular cae de dos tiros con el lanzacohetes. Es decir, para un jefe final que solo caiga con dos tiros del lanzacohetes me parece muy poco y no me parece como que te ganes llegar a la sección final del mod de esta manera. Compárenlo con Gonark, por ejemplo, o con la Gargantua, que eran jefes que costaban mucho más. Si bien son del Half-Life Vanilla, yo entiendo que esto es un mod. Pero para ser un jefe final del Apache tan débil además me pareció... me dejó con sabor a poco, por así decirlo. Otro pequeño problema que tuve es que la última sección de todas puede ser un poco tediosa por el plataformeo. Yo nunca fui muy fanático del plataformeo en Half-Life, en general. Hay muy pocos mods o mapas que lograron que yo me divierta cuando hay plataformeo. Así que esto es algo subjetivo mío. Como toda la reseña, pero bueno, lo vuelvo a aclarar por las dudas. Quizá a ustedes les guste esta sección. Pero bueno, la última sección me pareció un poco tediosa. Y justo cuando estaba todo más o menos impecable, sacando también la batalla con el Apache, llega a esta pequeña y breve sección donde tenés que dar un salto preciso, extremadamente preciso, con poco lugar para equivocarte. Si bien es una parte recontra minúscula del mod, y no lleva nada a resolverla realmente, si sabés cómo resolverla, me pareció una pena que cerrara de esta manera el mod en general, porque es el último obstáculo que hay entre el final y vos. O sea, es más importante que la pelea con el Apache, de hecho. Y me pareció una pena que cerrara de esta manera cuando los puzles, los demás puzles que hay durante el mod, habían sido bastante sólidos, la verdad. Y me pareció una lástima que cerrara de esta manera. Pero bueno, tampoco mancha el mod, no es que le bajé tres puntos por esto, pero me molestó un poco que usaran ese recurso para cerrar el mod de esa manera. Cuando en realidad ya, realmente, si ustedes lo ven completo, van a ver que después de esta sección tan molesta que pasó, el mod terminaba. Así que no sé por qué decidieron incluir eso ahí, pero bueno, no importa. Son gustos. A mí el plataformeo en Half-Life, ya les dije, no es algo de mi agrado. Así que puede ser por eso, ya que ya venga con idea de antes. Así que bueno, ese es otro pequeño problema que tuve en cuanto a jugabilidad. En general, es un mod sencillo, pero no por eso aburrido o malo. La nueva estética urbana, además de estar bien lograda, le da una frescura que lo hace resaltar de otros mods con ambientes más usuales para Half-Life. Como les dije antes, laboratorios, zen, campos militares. Esto se toma más algo, el camino más común, digamos, pero al mismo tiempo más innovador para Half-Life. Porque todos conocemos lo que es una ciudad, todos estuvimos en una ciudad, pero rara vez se lo ve plasmado en Half-Life. En un mod de Half-Life, mejor dicho. Así que eso me pareció, insisto, algo muy fresco. La jugabilidad tiene un prolijo equilibrio entre combate y puzles. Como les dije, los puzles son... No sé si llamarla dificultad media, es como dificultad promedio. O sea, ni vas a estar 5 horas buscando la solución, ni tampoco es tocar un botón y listo. Vas a tener que pensar un poco, pero tampoco como para buscar una guía, yo creo. Igual no hay ninguna vergüenza en buscar una guía si no la encuentran. Y yo creo que es eso, el equilibrio entre combate y puzles es la esencia de la saga de Half-Life. Así que en ese sentido me parece que cumple. La duración es extremadamente corta y no tiene el tamaño de un mod que se pueda comparar con una expansión o una total conversion. O una conversión total, según el idioma que quieran decirlo. Yo calculo que no puede llevar más de una a tres horas pasarlo como máximo. Y lo de una hora es también siendo generoso, porque si vos encontrás rápido tu camino, lo resolvés en 40 minutos. Yo en stream lo pasé menos de una hora. Me acuerdo. Y de hecho cuando grabé los videos de fondo para este episodio, también 36 minutos me llevó pasarlo. Y morí un par de veces. Así que tengan en cuenta que es extremadamente corto. En cuanto a los enemigos, no innova mucho. Apenas hay un model nuevo para los zombies, pero el reparto normal de enemigos que tiene el juego base, o sea Half-Life Vanilla, demuestra ser más que suficiente. En ningún momento, a pesar de la nueva estética, digamos rara, entre comillas, para Half-Life, en ningún momento sentí que los aliens estuvieran fuera de lugar, o que los EQ estuvieran fuera de lugar en cuanto a los mapas, y la estética y todo eso. O sea, como les dije, el reparto de enemigos del juego base, demostró ser más que suficiente. Yo creo que cuando tenés un mod así de corto, lo que más importa es la calidad de los mapas, y el ritmo que tiene la jugabilidad. No tanto si hay armas nuevas, enemigos nuevos. Yo creo que lo más importante es eso, los mapas y el ritmo de la jugabilidad. Y en estas dos cosas, cumple bastante bien. Por no decir casi excelentemente. O sea, yo lo único que tengo en contra del mod son esas secciones que les dije antes, y la duración. Si bien entiendo que hay proyectos más pequeños, me quedé con ganas de más con el mod. Así que hay gente que considerará que eso es algo bueno. Bueno, yo creo que podría haber durado un poquito más, me parece demasiado corto. Pero bueno, yo lo recomiendo para un fin de semana en el que no sabés qué jugar y querés algo para pasar el tiempo. Como dije antes, es un mod sencillo, así que no te va a cambiar la vida, pero deduzco que les va a gustar mucho y los va a entretener lo que tarden en pasarlo. Los mapas son de excelente calidad, la jugabilidad está bastante bien equilibrada, y los únicos problemas que encontré en su corta duración fueron esas dos secciones que mencioné antes. Así que desde ya, como dije antes, lo recomiendo. Esto ha sido todo por este episodio de Cool Mods, episodio 78 Half-Life 4 Beside. Espero que les haya gustado, no se olviden de comentar, dejar like, y si quieren ver más videos como este, por favor suscríbanse. Ahora sí, eso es todo por este video, y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!